¿Qué es la sostenibilidad y la rentabilidad? ¿Qué es la sostenibilidad y la rentabilidad? ¿Qué es la sostenibilidad y la rentabilidad? La producimos y siempre mantenemos esa raíz pivotante que tiene, haciendo una maceta de cepellón donde tengas el mayor potencial de raíz absorbente para cuando hagas una plantación que pueda ser la mayor homogénea posible. Hasta llegar a la variedad, que toda tu planta cuando llegue a campo sea uniforme. Como veis, teniendo la semilla desde el principio sin romper esa primera raíz, la cual conservamos, podemos tener una maceta con un sistema radicular potente, el cual podemos llevar a campo y no sufrir estrés, siempre y cuando esté todo con una gestión de 360 y acompañado en todo el curso. Por eso nosotros realizamos esta planta en un periodo de 12 a 15 meses desde que germinamos la semilla hasta que va a campo. ¿Para qué hacemos todo ese proceso? Porque con ese proceso tienes una planta uniforme, tanto el patrón del UCB como la variedad, así como su injerto. Es un ejemplo de planta donde podéis ver que hemos quitado la tierra a nuestra maceta para que veáis el desarrollo radicular que tiene y cómo guarda el mismo calibre tanto el patrón como la variedad. Es decir, que cuando tú llegas a campo vas a ver todos los árboles uniformes. Cuando quieras cosechar el día de mañana con maquinaria vas a tener unos troncos uniformes, una misma altura de injerto, es decir, lo puedes tener mecanizado. Esto, siempre vemos los planos que nos enseñan de horas frío y horas calor. Por favor, eso hay que ir más a fondo porque hay muchas más zonas de cultivo. Hay que estudiarlo parcela por parcela. ¿Por qué digo esto? En un viaje en Australia el año pasado, ¿alguien se imagina que en una misma parcela tengamos cítricos y pistachos? Ahí podéis ver una planta de sirora con fruto y detrás tenemos naranjos. Es decir, tenemos que estudiar bien dónde ponemos las plantaciones. A lo mejor tenemos más superficie en la península. ¿Por qué? Porque tenemos un Ferrari de península. Lo único que no la tenemos bien estudiada y bien aprovechada. Para ello nosotros, después de este viaje, hemos hecho nuestro propio plan de mejora vegetal. Estamos creando nuevas variedades. Estamos creyendo en que el pistacho va más allá de una zona de cultivo. Por eso hay que desarrollar y hay que avanzar. Las variedades que se conocen son muy antiguas. Un ejemplo es el sirora. El sirora que está de moda, es lo que estamos, pero es del año 86. Hay que ir más allá. Hay que apostar por el cambio. En todo se aprende. Esto es Irán. Ahí el cultivo se innovó para ellos. Tenemos árboles grandes o árboles pequeños. Depende cómo sea la explotación y cómo quieran cogerlo. Si a mano o vibrándolo. Esto es Sicilia. ¿Qué vemos? Árboles muy grandes. En los que no se ha podado. ¿Qué les pasa a esos árboles? Como a los olivos. Se desnudan por dentro. Si no tenemos una gestión buena. Entonces, a lo mejor tenemos que reducir nuestro marco y tener una poda precisa. Porque ahí gastamos mucha energía en hacer el qué. Madera. Pero eso es rentable para nosotros. Es el objetivo que buscamos. Esto es Australia. Aquí podemos ver en la foto grande una plantación a eje vertical. Esos sistemas se imponen aquí. Cada variedad tiene su poda. Si la variedad sirora, como antes han comentado los compañeros, se cae, es porque la poda que hacemos no es buena. Hay que ver qué es lo que hacen otros. Ir cogiendo esos fragmentos e innovarlos en lo nuestro. Arriba vemos un campo de ensayo que está puesto a dos metros, que es la variedad sirora cuando la desarrollaron. Esa plantación es del año 86. Han hecho un megaseto. ¿Alguien se plantea hacer eso aquí? California. Allí no van. Allí han hecho sus marcos para sus máquinas. Pero también cometen fallos. Al lado vemos un árbol que se ha abierto. ¿Por qué? Porque esa variedad, en cuestión que se ha abierto, la poda en vaso típica o los primer pisos es demasiado largo. Ha sido un árbol muy grande. Cuando carga se rompe. Es decir, hay que analizarlo y adaptarlo a nuestra situación. Un vuelo a mano derecha, un campo en España. Con la misma edad que a mano izquierda, un campo en Australia. ¿Cuál es más sostenible y cuál es más innovador? ¿Qué está mejor a aprovechar los recursos? Vamos a los machos. Perfecta colocación de machos en Australia. Y se identifican en las fotos. Es del Google Earth. Lo puede buscar cualquiera. Si ordena las coordenadas. En España. No es porque no se hayan puesto bien, sino porque no están bien desarrollados o se han ido perdiendo. Es decir, no es que lo hagamos todo mal, sino que cada cosa hay que tener su dato y analizarlo. Y ahora viene. Esto se trata de un negocio, pero ese negocio tiene que tener una gestión. Vamos a poner un ejemplo claro. Un equipo de fútbol, cualquiera lo puede hacer. Lo podemos hacer entre nosotros o no. Al final jugaremos. Y en el caso del pistacho, tenemos árboles, producimos pistachos. Pero, ¿qué equipos ganan? Los que están bien gestionados. No es lo mismo jugar a la defensa que al ataque. Es decir, ¿para eso qué se necesita? Gente que te acompañe. Tener partners de confianza. Gente con la que puedas contar. Tener técnicos. Porque eso es lo que nosotros queremos. Que sea un cultivo eficiente. Eso es España. Es muy importante tener todos los árboles iguales. Porque al final tiene que ser homogéneo. Igual que se hacen otros cultivos, en el pistacho también se puede. ¿Qué nos pasa? Copiamos y pegamos muchas cosas. Pero no analizamos. Eso es un error. Porque tenemos que analizar en cada parcela nuestro clima, nuestra tierra, nuestro agua. Y ver qué variedad, qué marco, qué orientación de plantación. Tenemos pendientes. ¿Lo ponemos todo a norte-sur? Es una cuadrícula. Da igual. No. A lo mejor tenemos que coger X grados para poder pasar luego nuestras máquinas autopropulsadas a cosechar. Si tienen pendiente, volcamos las máquinas al futuro. O luego cuando lleguemos, aquí nos da la vuelta, quitamos un árbol. No pasa nada. Todo tiene un objetivo y es tener el objetivo claro desde el principio y tener un plan. ¿Y esto es España o es California? Esto es España. Sí, pero es que en California usan 10.000 metros cúbicos de agua, 6.000. Aquí no los tengo. Eso es en los análisis de California. ¿Qué cantidad de arena tiene California? ¿De media? ¿Entre un 50 y un 75? ¿Y aquí tenemos eso en muchas de nuestras parcelas? ¿O a lo mejor tenemos más retención y con menos agua? ¿No se despectivo el cultivo? ¿Tenemos la misma salinidad y conductividad aquí que allí? ¿O allí es que riegan porque tienen mucha conductividad y tienen que lavar salis para que los árboles prosperen? Esto es otro ejemplo. En España, y a mano derecha, un cultivo de sirora implantado aquí en España en eje vertical. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no probarlo? ¿Y en secano podemos hacer cosas? Pues sí se pueden. Se ve un poco mal aquí. ¿Qué se trata? ¿Reducir el marco? ¿Tener copas pequeñas de árboles? Porque queremos árboles que usen los recursos para producir, no para generar madera, como hemos visto en el caso de Sicilia. Árboles gigantes. ¿Dónde producen? Al final de esas ramas o por partes. Habrá que tenerlo concentrado. El olivo es un claro ejemplo. ¿Qué le pasa a los olivos grandes? Al final, quieren sol para poder producir. Y en riego. Hay miles de formas de gestión. Y más ahora. Hay cubiertas. Hay riego. Hay de todo. Lo único es hacerlo. Y estar asesorado. Porque lo importante es tener datos y analizarlo. Es muy fácil decir, tengo sensores de todas las cosas, los pongo y me vuelvo loco. No. Hay que ir subiendo escalón poquito a poco con la tecnología. Pero teniendo ese dato, vamos a matar el relato, que es un refrán muy típico, donde vamos a poder justificar el uso del agua. ¿Por qué con ese tipo de terreno? ¿Por qué son nutrientes? Porque nuestra conductividad, nuestra salinidad, hay que relacionarlo. Si no, no avanzamos. Y bueno, para terminar, las rentabilidades, en este caso el cereal, todo el mundo la conoce. O del olivar. Es muy bueno, como apistaco, que habéis decidido por introducir otro cultivo. Porque al final tienes que tener otros cultivos. Tienes que depender de más cosas. No puedes estar centrado siempre en lo mismo. Hay que tener esas oportunidades y sacarlas a la luz. Simplemente deciros que yo soy una pequeña parte de nuestro grupo. Yo soy una persona solo aquí. Pero detrás de nosotros está todo este equipo. Que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Somos un equipo. Y por favor, contar que no estáis solos. Que nos podéis llamar cuando queráis. Bueno, daros las gracias y perdonad por la organización. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? José. Depende del volumen y la cantidad. Pero puede partir a partir de 20 euros. José. Era un poco referente a lo que decís de la innovación en el cultivo. Que bueno, yo creo que la innovación en cualquier sector siempre es positiva. Yo vuelvo a lo mío, que es el tema comercial. Bueno, no sé si ha dado tiempo en España y a lo que producimos para poder innovar o poder haber comprobado si ciertamente ciertos cultivos o praxis de cara a un cultivo funcionan mejor que otro. Entonces, si a día de hoy con lo que se está haciendo, que es verdad, y ahí te doy la razón, que hay mucho corta y pega, pero también hay muchas plantaciones que están funcionando. Yo entiendo que no es simplemente recolectar datos y sacar conclusiones, sino que tiene que haber una experiencia detrás. Entonces, Stefano también creo que ha comentado antes, y estoy de acuerdo con él, de que en realidad el cultivo en España lo que es, llamémosle de manera seria, con todo respeto del mundo a todos, es desde hace 10 años. Digamos, de manera intensa y tal. 10 años en una plantación de pistachos es nada. Entonces, ¿cómo nos va a dar tiempo a innovar y a saber que todo eso funciona mejor en el futuro? Y el problema que yo veo ahí es quién es el que se va a arriesgar a poner esa innovación. Porque si lo que estamos haciendo hoy en día, bueno, pues hay cosas que funcionan y otras que no funcionan bien, ¿qué certeza tenemos si además no queremos imitar a otros? Esa es la única duda que tengo, porque bueno, la referencia de Australia es Australia, pero España es España. Entonces, veo muy difícil, es que no se ve un poco de contradicción, es decir, puedo seguir la hoja de ruta de una praxis en otro país, pero aquí no es la misma. Entonces, bueno, no sé eso como lo planteáis. Entonces, me parece muy buena la pregunta. Para eso, por ejemplo, Apistaco empezó innovando poniendo pistachos entre los olivos. Se confundió, como ya os dijeron. Nosotros somos jóvenes, llevamos poco tiempo, pero ya hemos empezado con la innovación. Ya tenemos un programa de mejora vegetal. Ya tenemos una finca experimental de 280 hectáreas, con todo esto que he contado, que se puede visitar. Es decir, como bien dices, se lleva 10 años, pero ¿quién lo ha hecho hasta ahora? A un gran volumen. Claro. Pero si no funciona, nos quedamos estancados. Cuando pasó el olivo tradicional a superintensivo, si no funcionase... A ver, que no se interprete como... Yo la innovación, o sea, el primero en la línea me pongo. O sea, creo que es muy importante en todos los sectores, pero si tú eres un agricultor que tiene dudas de si poner pistacho, ¿qué le dices? ¿Que lo haga con el método, llamémosle, tradicional o el innovador? Yo lo haría con el método innovador. Vale, pero entonces, ¿y qué datos? Yo en el 98 propio planteo oliva superintensivo. Era innovador. Ahora me alegro. La siguiente pregunta que supongo que te haría, o la que haría yo, vale, ¿cuánto me va a producir esto por hectárea el día de mañana? ¿Cuánto me va a costar ponerlo en la punta, en referencia a lo anterior? Pues ya tenemos fincas con tres años que empiezan a producir y puedes visitarlas y ya a partir de ahí valoras. Vale, pero yo personalmente con tres años no me dice nada. Sí, tienes el ejemplo con el cultivo que se está haciendo tradicionalmente a tres años, que si tienes el dato y de ahí ya puedes empezar a multiplicar y avanzar. O si no, puedes quedar en la forma que se está actual y no avanzar. No, si no me refiero a eso. Yo lo único que veo es que a lo mejor en esa innovación lo que tienen que pasar es más años para que realmente haya una diferencia entre lo que se estaba haciendo antes y lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pues eso es un proceso que se ha iniciado, que nos puedes acompañar en el viaje y verlo o no. Nadie está obligado a ello. No, pero sí, creo que estamos ahora mismo en esta sala prácticamente todos en el mismo barco. Diferentes camarotes probablemente, pero estamos en el mismo barco. Es una forma de ver lo que hay fuera y lo que se hace y lo que se puede hacer aquí. Es ver que tenemos mucho potencial y que hay que aprovecharlo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Hay que empezar, estamos poniendo los cimientos. Nosotros hemos empezado con los cimientos. Hacer nuestro propio vivero. Gigante. Claro, no, pero yo me voy ahora una vez más, yo barro para adentro. Me preocupa la producción, que lo he dicho antes. Si estas plantaciones innovadoras luego funcionan como teóricamente queréis, será una magnífica noticia. Pero si luego no dan ese rendimiento, es que el problema que yo he visto, que no es la idea, es el tiempo. Yo veo que ahora mismo no hay ninguna plantación innovadora con más de tres años, me acabas de decir. Luego no tengo datos para comparar. Pero puedes comparar cómo se está haciendo la planta. Creo que es un tema de visualización y de venir y de ver. Vale. El retorno, el punto de retorno lo vamos a retrasar por lo menos un par de años. Eso no lo has dicho. Es decir, si ya nos daban un dato que, bueno, yo lo he puesto un poco en entredicho, de seis a ocho años de inicio de producción y un retorno al punto cero de nueve, diez años, pues con los precios de implantación del pistacho de 20 euros, que supongo que eso será un mínimo, pues estamos retrasando por lo menos dos años la amortización al punto cero. Nosotros no estamos hablando de empezar a producir en el sexto o séptimo año, estamos hablando del tercero. Estamos llevando una planta a campo que es para despuntar y empezar a formar. No es una planta que se pone de un patrón, se inserta y empieza. Pero eso es cualquier planta injertada de vivero para que sea una planta de calidad y comparando con otros precios de mercado, esa planta de calidad está a 12 euros y una planta de 12 euros la puedes despuntar en el mismo momento de sembrarla. Y además es una planta mucho más hecha que la vuestra porque la vuestra tiene el injerto a 80 o 90 centímetros y un palmo un poco más de crecimiento de lo que es pistacho. Digamos que al mismo, no al mismo, comparado con vuestros 20 euros en el mercado hay muy buena planta a 12 euros para despuntar ya ese mismo año y empezar a producir a los tres años. Yo he estado diciendo antes que a los tres años la plantación puede ser. Es decir, la innovación que tú estás proponiendo no sé dónde está. Lo que me plantea de la planta de un vivero u otro, eso cada persona le dirá dónde querer comprarla. Eso es como el asesoramiento. Yo puedo contratar a usted para que me asesore o puedo contratar a otro. Usted puede ser más caro o puede ser más barato. Yo mire con quién más me convenga. Esto no es un tema de venta de planta ni de precios. Yo estoy hablando de algo muy importante que es el lucro cesante. ¿Cuánto tiempo dura el lucro cesante? ¿Y cuánto tengo que amortizar? Amortizar una planta de 20 euros significa 7 por 3, 21, 2.000 euros más por hectárea que tengo que amortizar. Luego retraso la amortización al origen por lo menos un par de años. Bueno, bien, eso cada cual que lo estudie, pero es un algo que yo quería manifestar. No vamos a entrar en discusión porque creo que tenemos desde el inicio visiones diferentes del cultivo. Usted es la experiencia, tal vez, por el tiempo. Yo tengo otra visión totalmente diferente. Yo no sé en qué consiste tu innovación. Pues mira, por ejemplo, podemos producir la planta en 12 meses. ¿Y eso qué? ¿Eso es una ventaja para vosotros, pero no para el agricultor? No, ¿y para el agricultor? No, ¿de qué? Tienes una uniformidad de planta. Todo da igual. Con un injerto todo está a la misma altura. Pero hombre, por supuesto, pero tú me estás hablando de compararte con un gran vivero que sois vosotros y yo no lo discuto y yo te lo comparo con otro gran vivero que vende las plantas a 12 euros. Y entonces, que la cabe que vuestra planta es homogénea y la de un vivero que vende la planta a 12 euros también es homogénea. Y yo la planta de un vivero de planta a 12 euros la despunto en el mismo momento de ponerla. No veo innovación en tu caso. No voy a regañar. ¿Usted siga comprando esa planta? No, no, pero es que esa respuesta tuya no me responde a la innovación. ¿Dónde está la innovación? Pues, por ejemplo, en innovación tenemos un programa de mejora vegetal del pistacho. ¿Quién lo tiene? Bueno, pero, oye, la mejora vegetal cuando se demuestre que es mejora. Pero hay que empezar. Lleva 12 años. Muy bien. Y si cometéis un fallo, como comentaba Pistaco, que se tuvo que echar atrás, ¿quién paga ese fallo? Ahora mismo nosotros estamos... Por eso el programa de mejora vegetal dura 12 años. No dura ni uno ni dos. Hemos empezado. 12 años, vale. Ahora mismo no te estoy vendiendo esas variedades. Vale. Entonces... Pero estamos en ello, ¿no? Si alguien pone una intensiva, no solamente la diferencia de 8 euros que está hablando de la media, y el resultado en el tiempo, porque no hay experiencia, ¿es malo para el agricultor? ¿Por qué? Porque puede ser malo. Pero por eso es... En morfología, en recolección, en producción... No, por eso es el tema del dato que tienes que tener. Tienes que ver lo que se hace en otros sitios, analizarlo y poder extrapolarlo aquí, con tu... ¿Tienes experiencia en eso? O sea, si falla, aquí la diferencia es la cartera, ¿quién paga eso? No hay experiencia porque no se ha empezado a hacer. Por eso, le he comentado que nosotros tenemos la propia finca de 280 para todas estas experiencias y poder mostrártelo. Yo no te estoy diciendo que hagas hoy esto, porque una innovación no se va a... Pero imagino que hasta que vosotros dentro de 10 años no tengáis la experiencia, no se lo recomendaréis a nadie. Nosotros te enseñamos lo que vemos. No te lo recomendamos. Tú lo ves y decides. Al final eres tú el propietario. O sea, que si alguien quiere ponerla, tú no le vas a decir, espérate, que tenga resultados. Claro, te la pondrás. Te voy a... Te puedo recomendar, pero decide. La invitación lo asume cada agricultor. Claro. Vale. Pero es... Podríamos seguir, si no, con un olivar amargo tradicional. Es el mismo ejemplo. Claro. Ya está experimentado. Claro. Ahora. Pero los que empezaron... El riesgo de empezar y de experimentar, lo lógico es que lo afrontéis los que estáis en ello y no el agricultor, que ya le vendéis como un triunfo, como una innovación, algo que está en experimentación. Como poco, habría que decirle al agricultor, mire usted, nosotros no nos responsabilizamos de cuál es el resultado de esta innovación. La responsabilidad del error o del acierto es suya. Bueno, pues eso es muy importante que lo digas y es muy importante que lo digas por lo que me acaba de responder. Y el error... Tu planta hay que compararla de 20 euros con un mínimo... O sea, un mínimo de 20 euros con una planta de primerísima calidad de 12 euros. ¿Y el error o el acierto de plantar a 7x7 o 8x8? Porque a lo mejor, cuando pasen los años, el agricultor está diciendo... A 7x7 yo te llevo una plantación con 20 años. ¿Quieres verla? No, no, la conozco hasta 2. Pero a lo mejor la gente dice... He tardado mucho tiempo en llegar a los 20 años en la producción. Si hay alguna, tenemos que ir terminando. No queda más tiempo. Javier, ¿algo más? Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Javier Gallego de Adoptiming. Javier Gallego de Adoptiming.